El demonio en la botella. En la población de Tezistán, Jalisco, vivía un hombre llamado Mariano Altamira, a quien se le etiquetaba de cínico mujeriego, para pesar de su esposa Edemira Guerrero. Mariano era un casquibano. A todas las mujeres que conocía les hablaba de amor. Algunas incautas creían sus falsos piropos, otras simplemente lo ignoraban. Este émulo de Juan Tenorio era un hombre alto, fuerte, simpático, y aunque ya habían pasado sus mejores años, no se resignaba a envejecer. Tal era su infame proceder que cierta noche se le apareció el diablo y le propuso algo que para él no representaba ningún sacrificio, el alma de su legítima esposa a cambio de que ninguna mujer se le resistiera. El hombre lo meditó un poco, porque no obstante lo enjundioso que era con las mujeres, sentía cariño por su esposa, pues habían pasado muchos años juntos. Mariano recordó la monotonía de su matrimonio y finalmente aceptó la propuesta del diablo, pero además del poder de la seducción que éste le daría, le pidió que lo rejuveneciera algunos años, cosa que para el diablo no representaba ningún problema y aceptó. Al día siguiente Mariano llegó a su hogar, adoptando una actitud cariñosa con su mujer para no levantar sospechas, pero su conducta le resultó extraña a Edemira, quien no recibía este trato de su esposo desde hacía mucho tiempo. Cuando cayó la noche, Mariano salió de su casa diciendo que le dolía la cabeza. Ya ves, tienes un mes con esas jaquecas, le dijo Edemira. Es la medicina que no me hace efecto mujer, parece que tengo cabeza de perro, le contestó Mariano y salió de la casa. Edemira se quedó sola con el presentimiento de que algo malo estaba por pasar, así que con su devoción característica comenzó a rezar. Poco después alguien tocó a la puerta. Ella creyó que se trataba de su marido regresando por algo olvidado. Al abrirse topó de frente con un hombre bastante raro, a quien nunca antes había visto. Sin preguntar o pedir permiso, el hombre entró a la casa y le dijo Vengo por tu alma, no hace falta decirte quién soy. La mujer se sorprendió al escuchar esto. Fue entonces cuando se dio cuenta que su visitante tenía unos cuernos sobre la frente y que le brillaban los ojos de color rojo. El diablo la puso al tanto. Le dijo que había hecho un trato con su marido, que le ofreció su alma a cambio de convertirlo en un gran seductor y regresarle algunos años de vida. Al escuchar esto la mujer echó a llorar. No alcanzaba a comprender cómo su esposo la traicionaba de esta manera. Edemira suplicó por su alma. Dijo que ella no merecía el infierno porque siempre había actuado con rectitud. El diablo solo sonreía al escuchar las súplicas de la mujer, quien en silencio comenzó a rezar y a recurrir a todos los ángeles. Quiero que me muestres tu poder, le dijo Edemira al diablo. ¿Cómo? Le cuestionó el maligno. Quiero que entres a esta botella que tengo aquí. El diablo al escuchar esto se carcajeó, miró la botella que estaba sobre una mesa y dijo ¿Acaso crees que no puedo hacerlo? Eso no lo sé. Quiero ver que lo hagas, pero te aseguro que no podrás salir de ella. El diablo se rió de nuevo y le dijo ¿En verdad crees que no podré salir de esta botella? Mira, te propongo algo. Si no logro salir de esta botella, no me llevaré tu alma. Serás libre y podrás seguir viviendo con tu marido. ¿Qué te parece? De acuerdo, le contestó Edemira. El diablo miró la botella, que no medía más de 20 centímetros de alto. Alzó los brazos y en un abrir y cerrar de ojos, entró en ella reduciendo su tamaño. Enseguida la mujer le colocó la tapa a la botella y retó al diablo. Ahora quiero ver que salgas. El chamuco, por más que lo intentó, no pudo. Y de tanto intentarlo, finalmente se rindió. Está bien. Está bien, tú ganas. Déjame salir. Edemira destapó la botella y el ocupante salió de su prisión de cristal. El diablo le preguntó a la mujer por qué no podía salir de esta botella y ella le contestó. En esta botella guardo agua bendita y a pesar de que ya no tiene, se queda impregnada en el interior y en el corcho. El diablo se mostraba molesto por haber sido engañado, pero al final cumplió su palabra. Edemira quedó libre de sus garras y su esposo seguiría a su lado, pero con un castigo ejemplar. Mariano vio cuando el diablo salió de su casa a toda prisa y creyó que ya podía regresar sin problema. Cuando entró a la casa, vio a su esposa sentada y en su rostro una tétrica expresión de espanto. Como pensó que ya no estaría ahí, se sorprendió mucho de encontrarla. Se acercó a ella y cuando la tocó para saber si era real, comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza, tanto que lo hizo salir corriendo y gritando desorientado. Al escuchar los gritos de Mariano, los vecinos salieron y vieron cuando cayó y comenzó a revolcarse del dolor. Ante el estupor de los testigos, Mariano comenzó a transformarse en perro. Ese fue su castigo por querer dar el alma de su mujer al diablo. Edemira tuvo que conformarse con tener a su marido ahora como mascota. No todas las personas del pueblo sabían la historia. Para algunos, Edemira era una mujer como cualquier otra que caminaba por las calles, acompañada de su perro. La bruja de Huamantla, leyenda de Tlaxcala. En comunidades alejadas a la cabecera de Huamantla, como es el pueblo de los Pilares y Altamira, se decía que existía la bruja y ésta acudía a chupar a los niños recién nacidos. Por lo que los ciudadanos tenían que ponerse la ropa al revés, así como poner en forma de cruz las tijeras. De esta manera era como no podría entrar la bruja a sus domicilios y lastimar a los menores por las noches. La bruja era una supuesta persona que de día era normal y por las noches se caracterizaba de una manera muy fea. Y según esto, salía a realizar sus fechorías. Por esa época, en los años 50, de acuerdo con personas adultas que narran estas anécdotas, aseguran que fueron ciertas. Cuentan que se reunían grupos de personas para salir en las noches a cazar a la bruja. Supuestamente era una bola de fuego que se veía en lo alto del cielo, pero nunca pudieron atraparla. La manera como lastimaba a los menores era que amanecían con una mordedura en el cuello y permanecían en llanto hasta que los curaban. En ocasiones, con los medicamentos se aliviaban al detectarlos a tiempo. Sin embargo, en la demarcación, fallecieron un número importante de pequeños y se le atribuyen a la bruja porque los chupaba y le succionaba su sangre. Entonces, los recién nacidos fallecían. En aquellos años no había servicios médicos en cada comunidad como existen hoy en Guamantla. Sin embargo, los doctores no se explicaban qué era lo que les sucedía a los niños. ¿Por qué esas mordeduras a la altura del cuello que los llevaba a la muerte? Esto no era creíble. En la actualidad solo son leyendas porque ya no se conoce este tipo de historias. Sin embargo, las personas que cuentan este tipo de narraciones aseguran que es importante que las nuevas generaciones conozcan lo que sucedió en Guamantla hace años. La carretera endiablada. Leyenda de Oaxaca. Existen muchas historias que hablan acerca de las carreteras en México. Anécdotas que hablan sobre mujeres de blanco que se aparecen en el camino, que en ocasiones provocan trágicos accidentes o bien, carreteras que en determinado número de kilómetros suceden hechos inexplicables. Oaxaca no es la excepción. Su carretera hacia Amitla tiene una historia negra. La leyenda cuenta que a todos los que se encontraron implicados en su construcción, les costó un tremendo trabajo poder terminar la obra, que hasta hubo heridos en el derrumbe de la construcción, así como un pésimo tiempo, problemas con los trámites y que la obra no se podía concluir. El ingeniero civil encargado de la obra ya estaba preocupado por la situación. Tenía cierto sentimiento de frustración, pues no podían avanzar y se encontraban estancados con un proyecto que a los alcaldes les surgía. Pero fue el sabio más anciano de la comunidad quien le dijo al ingeniero civil que debajo de la carretera en construcción se encontraba una cueva con acceso a la más terrible de las maldiciones, el mismísimo diablo. A lo que él con sus estudios, con su carrera como un escéptico, no le creyó absolutamente nada, pero fueron malas súplicas de sus trabajadores en querer terminar con la construcción lo que lo hizo tomar la decisión de querer ingresar a la cueva. Fue al otro día cuando entró a la cueva, cuando olió la humedad de sus paredes y penetró en la oscuridad como un hoyo negro, mientras más avanzaba, cuando empezó a tener miedo, a creer en las afirmaciones del anciano del pueblo. Eran caminos solitarios y resbalosos los que andaba mientras trataba de serenarse y llegar hasta el final, para poder ver y conversar con quien debía negociar. Fueron varias horas de camino para poder llegar al punto exacto y asombrarse y sentir las piernas tan débiles como las de un muñeco de trapo. Miró una especie de toro, el cual se encontraba en un sillón de piedra rodeado de oro y joyas, que miraba al ingeniero con mirada retadora y con una voz de estruendo aseguró que sabía muy bien por qué lo buscaba, afirmando que no existía ninguna concesión, que ese camino nunca se podría terminar de construir. El ingeniero civil negoció por horas, hasta que el toro, después de un largo silencio, le dijo, tráeme un camión lleno de gente y me apoderaré de sus almas, a lo que el ingeniero se negó, pero existió cierta duda en su voz que el diablo percibió. Pasaron varios días y la obra se pudo concluir, con la tranquilidad que nunca tuvieron y los trabajadores terminaron al fin. Por eso hubo una fiesta y una inauguración. Hicieron los platillos más suculentos, hubo mole negro, cecina, tlayudas, salsas de colores y para el calor como postre, nieve de tuna. Todo era un festín, una celebración. A la reunión asistiría el presidente municipal y unos delegados y un camión repleto de gente estaba en camino. Dicen que poquísimos kilómetros antes de llegar a la inauguración de la carretera, el camión se volteó en una curva mal tomada, que el chofer no supo maniobrar bien y que el camión cayó a la barranca, falleciendo todos sus pasajeros. Muchos aseguran que quizá fue coincidencia, que el toro, el demonio, había reclamado la parte de un trato, que finalmente el ingeniero no supo tomar una decisión con firmeza. Lo cierto es que el ingeniero se volvió loco y falleció recluido en un hospital psiquiátrico. Dicen muchos que su alma no descansa y que se aparece por las noches a los automovilistas por la carretera de Mitla, llorando y previniéndoles a los conductores sobre la curva. Varias personas aseguran que en esa carretera ocurren muchos accidentes, pues el diablo trata de apoderarse de las almas de los automovilistas que en ocasiones chocan y fallecen al instante. Confesiones de un sepulturero Historia escrita y narrada por Juan Antonio Mezcua Lo que estoy por confesar es algo que jamás olvidaré. Esto lo viví hace muchos años en este camposanto. Éramos dos las personas que trabajábamos en ese lugar. A mí me tocaba velar una noche y a la siguiente le tocaba al otro compañero. Llevaba ya varios meses trabajando en este cementerio y nada normal me había sucedido. Me habían platicado algunas historias de fantasmas que ocurrían en los camposantos, pero sinceramente no creía en esos cuentos de fantasmas. O al menos para mí eso eran. Simples cuentos. Ese día me levanté tarde, ya que me tocaba velar. Visité a mi madre y comí con ella. Después fui a un centro comercial a comprar despensa. Se me había acabado el café y tenía poco azúcar. Eran noches frías y siempre beber café calientito es muy reconfortante. Me metí a bañar y vi que el reloj ya marcaba en las nueve de la noche. En una hora más, a las diez, debía ingresar al trabajo. Llegué al camposanto puntual, a las diez de la noche. Saqué mi llave y abrí el candado para quitar la cadena. Mi compañero ya no estaba. Él se había retirado a las seis de la tarde. Entré a mi cuartito de vigilancia. Es un cuarto pequeño, de cuatro metros de largo por tres de ancho, donde solo cabe una cama individual y una mesita de madera donde descansa una televisión pequeña y una cafetera donde me preparo mi café. Esa noche todo marchaba con normalidad. Di mi ronda por todo el cementerio iluminando todo el camposanto con mi lámpara e ingresé a este cuartito para resguardarme del tremendo frío que se sentía esa noche. Estuve viendo una película hasta la una y me dormí. Sinceramente tenía mucho sueño y no era necesario que estuviera despierto toda la noche. Solo debía estar atento por si alguien se metía al camposanto a robarse algo. Durante la madrugada se escucha todo perfectamente, además de que tengo el sueño ligero. Esa madrugada no hubo ningún incidente. Me desperté a las cinco de la mañana. Hacía mucho frío y tenía la necesidad de salir a orinar. El baño estaba afuera y no había de otra más que salir. Me puse una chamarra que llevaba y salí con mi lámpara. Fui al baño. Hice de mis necesidades y cuando estaba por regresar a mi cuarto de vigilancia, observé que había una chica parada enfrente de una tumba. Me paré en seco. Honestamente me sorprendió verla. Pensé que estaba alucinando. Así que me tallé los ojos y observé bien. No había nada. Ella estaba ahí. Me acerqué a ella y cuando llegué al lugar en donde estaba esta chica, no se mutó con mi presencia. Le dije, buenos días señorita. Ella entonces volteó y me dijo, buenos días, extendiéndome la mano. Le di la mano y la suya la sentí muy helada. Dígame por dónde entró, le pregunté. Por la puerta, contestó ella. ¿Por dónde más? No le dije nada. Estaba un poco desconcertado porque la puerta aún estaba cerrada. Ella me estaba mintiendo y no sabía por dónde había entrado. Quizás había brincado la barda, pero estas. Estas bardas eran altas. Medían al menos tres metros de altura. Espera aquí, le dije. No se preocupe, me dijo ella. Solo he venido a rezar. Pensé tal vez que quizás se me había olvidado poner la cadena y el candado. Así que la dejé ahí parada para ir a la puerta principal del panteón. Cuando llegué a la reja, observé que la cadena y el candado seguían ahí, bien puestos, tal y como los había dejado la noche anterior. De nuevo se apoderó de mí la intriga, pues no sabía por dónde había entrado esta chica. Así que regresé a la tumba donde ella se encontraba, pero al llegar, ella, ella había desaparecido. No quise espantarme. No creía en las historias de fantasmas y me aferré a la idea de que esta chica había entrado por alguna parte que yo desconocía. Me di a la tarea de buscarla, pues quizás se había escondido y debía sacarla del cementerio. La estuve buscando por un rato, pero honestamente nunca di con ella. Finalmente acepté que ella ya se había marchado. Así que regresé a mi cuarto de vigilancia, pues me dio mucho frío. Me acosté en mi cama y ya no pude dormir. Estaba intrigado por lo que había pasado. Esperé a que dieran las ocho de la mañana y abrí el cementerio. Ese día todo marchó con normalidad. Algunas personas fueron al panteón ese día y traté de hacer mis labores de lo más normal, aunque por momentos recordaba ese extraño incidente que había ocurrido en la mañana. Los días pasaron. Mi encuentro con esta chica se me había olvidado por completo, hasta que una tarde vi a una mujer acompañada de una jovencita que estaban arreglando la tumba en la cual había visto a esta joven. Los días pasaron. Mi encuentro con esta chica se me había olvidado por completo, hasta que una tarde vi a una mujer acompañada de una niña que estaban arreglando la tumba en la cual había visto a esta jovencita. Me acerqué para ofrecer mis servicios. Buenas tardes, ¿cómo estás señora? ¿Quiere que le traiga agua para sus flores? La señora me dijo que sí, que por favor le ayudara a limpiar la tumba de su hija. Ah, por cierto señora, hace unos días vi a una joven que vino precisamente a esta tumba. Me dijo que había venido a rezar. ¿Una jovencita? ¿Cómo era? Me preguntó la señora. Esa joven que le comento se parece mucho a la niña con la cual usted viene, pero ella se veía más grande, como de 20 años. En cuanto le dije esto, la señora mostró cara de espanto, de mucho miedo. Se quedó callada y abrió más los ojos. ¿Qué sucede señora? ¿Está usted seguro de esto? Sí señora, esa joven se parecía mucho a la niña con la que usted viene. Me supongo que es su hija. La señora agachó la cabeza y me dijo, joven, esa chica que usted dice que vio, es mi hija, la mayorcita, pero es ella la que está enterrada aquí. Me quedé mudo cuando la señora me dijo esto. No sabía qué pensar. Vi con mayor atención a la niña que venía con la señora. Una niña de unos 10 años de edad más o menos. Tenía un gran parecido físico a la muchacha que había visto unos días antes. Sabía que no podía estar equivocado. La señora secó sus lágrimas y sacó de su monedero una fotografía tamaño infantil en blanco y negro. ¿Es ella la chica que usted vio? Tomé la fotografía y la observé bien. Se trataba de ella. Sí señora, es ella la chica que vi hace unos días. Incluso hasta le di la mano y la sentí helada. Pobre de mi hija, eso quiere decir que anda penando. Tendré que oficiarle una misa para que descanse en paz. Me retiré de ahí. Regresé a mi cuarto de vigilancia y me senté en mi cama. Me sentí un poco mal. Sentí que me faltaba el aire y pensé en muchas cosas. Que tal vez había visto un fantasma porque me quedaba poco tiempo de vida. Que la muerte me estaba buscando, pero gracias a Dios, nada malo me pasó. De esto hace ya varios años y sigo trabajando en este panteón. Afortunadamente nunca más la he visto y espero que esto nunca se repita. Gracias.